¡Hola! ¿Qué tal? ¿Buenas tardes? ¿Cómo están chicos? Allá en casita les envío un cordial saludo también a los papis y a las mamis de Instituto Cicerón. Pues nada, vamos a arrancar con nuestra tercera semana de clases de artes a distancia. En esta clase vamos a juntar un poquito lo que ya llevamos de las clases previas, que es lo del trazo, lo de las figuras geométricas, recordar siempre hacer un solo trazo para una figura y demás, recordar esto que ya llevamos porque el día de hoy vamos a juntar esto que hemos aprendido para hacer una obra un poquito más elaborada. El día de hoy vamos a pintar, ¿vale? Vamos a hacer un cuadro de un gatito pintado. Entonces, lógicamente vamos a necesitar de material pintura y pincel. Si en casa no tienes pintura ni pincel, no te preocupes porque el día de hoy te explico cómo puedes hacer tu propia pintura allá en casita. Puedes hacerla con café, agua y para suplantar el pincel puedes utilizar cotonetes, ¿vale? Yo te voy a ir diciendo en el video cómo lo puedes hacer y pues así, de esa manera puedes suplantar la pintura. Si tú ya tienes pintura en casa la puedes utilizar, no hay ningún problema. Recuerda que es tu propia obra artística y tú decides cómo hacerla. También necesitas de material lápiz, borrador, sacapuntas, una hoja blanca y pues en este caso como utilizamos pintura puedes, si tienes en tu casa, utilizar una hoja un poco más gruesa como de cartulina, opalina o algo similar. También puedes utilizar un plumón Sharpie permanente como yo si quieres darle un poco de pues más carácter a la obra, que se noten más los bordes, el contorno, pero si no te puedes quedar con el lápiz y no hay ningún problema. Bueno, sin más por el momento vamos a iniciar y espero que tengas tu material listo porque arrancamos. Bueno, vamos a comenzar entonces seleccionando nuestros materiales. Como ya te comentaba anteriormente, puedes utilizar un cuaderno así como yo un poquito más grueso o si te va bien también puedes utilizar pues un cuaderno ya más normal u hojas blancas que tengas a la mano y no hay ningún problema. Yo en este caso utilizaré este porque pues al momento de pintar suele corrugarse un poquito más la hoja. También necesitaremos nuestro plumón Sharpie o un lápiz. En este caso utilizaré yo el plumón para que tú puedas observar de manera más detallada cómo lo hago y así mismo también le da un contorno pues más llamativo a nuestro cuadro, ¿vale? Recuerda que el día de hoy vamos a pintar un gatito, entonces pues vamos a ir calculando aquí más o menos cómo le vamos a hacer y vamos a comenzar entonces con un óvalo grande, ¿de acuerdo? Este óvalo va a ser su cabeza, entonces pues tiene que ser bastante grande este óvalo para la cabeza de nuestro gatito. Ahí está, recuerda un solo trazo, mover la muñeca, esta parte ya la habíamos practicado anteriormente, entonces es momento nada más de seguir con esta práctica, ¿vale? Bueno, y siguiendo vamos a calcular más o menos la mitad de nuestro dibujo, de nuestro óvalo, perdón, y justo por la mitad vamos a trazar una pequeña línea, solo una pequeña línea en la pura mitad, donde tú creas que es la mitad. Y ahí con esa línea vas a poner dos líneas más abajo para formar un triángulo inverso, ¿de acuerdo? Muy bien, ya tenemos nuestro óvalo que es la cabecita, un triángulo en medio, ¿qué crees que sea el triángulo, eh? Vale, y a continuación vamos a trazar como medio óvalo y otro medio óvalo aquí. Muy bien, es como un tres acostadito. Este tres hay que ponerlo abajo del triangulito, así como se muestra la imagen, y posterior a eso vamos a poner dos óvalos más arribita de nuestro triángulo invertido, porque ya va teniendo más forma nuestro gatito, hazlo con mucho cuidado para que te quede lo más simétrico posible, ¿vale? Y pues ya va teniendo forma nuestro gatito, yo creo que ya leíaste más la forma, porque ya tiene ojitos, ya tiene naricita, tiene boquita, ¿vale? Entonces, ya como va teniendo forma, vamos a ir poniéndole un poquito de más detalles. Muy bien, a continuación vamos a poner en los ojos, en los óvalos que hicimos arriba, una especie de U en cada óvalo, en cada ojito, para ya darle el aspecto de ojito, y dentro de éste le vamos a poner otro óvalo paradito, ¿vale? Es bien importante que lo vayamos haciendo así. Y al final le ponemos ese detallito, que al final lo vamos a rellenar, ¿sale? Bueno, ya tenemos la cabecita, tenemos la nariz, la boquita, los ojos bien definidos. ¿Qué más le falta a nuestro gatito? Me faltan unas orejitas, ¿vale? Los gatos tienen unas orejas muy especiales, y yo les voy a explicar cómo hacerlas para que se vean más bonitos todavía. Puedes poner como una línea hacia adentro, así como lo observas que lo estoy haciendo, una línea como hacia adentro, y luego otra línea hacia abajo, así. Y ahí están las orejitas de nuestro gatito. Y si le quieres definir más, puedes poner una línea ondulada adentro, y mira, ya aparece como esa especie de orejita que se mueve. Ya se ve más definida, más bella. Y al final, aquí abajo de la boquita, ponemos estas líneas para definir más la boquita. Muy bien, ya tenemos la silueta del gato. Excelente. Bueno, ya con la silueta del gato, ahora toca pintar, ¿de acuerdo? Si no tienes pintura en tu casa, pues vamos a utilizar el café. Recuerda que vamos a combinar café con agua y un cotonete para pintar en caso de que no tengas un pincel, ¿vale? Mira, en mi caso yo tengo pincel y tengo cotonete. Y te enseño mi mezcla, mira, que yo hice. O sea, únicamente hay que poner el café y mezclar un poco de agua, solo un poco, y va a quedar como una pintura soluble, como una acuarela. ¿Te acuerdas cuando usábamos acuarelas en la escuela? Bueno, pues va a quedar como un tipo de acuarela. Y si tú quieres que sea un color más oscuro, únicamente hay que aplicar más café. No se te olvide escurrir tu pincel o tu cotonete al momento de pintar para que no te haga un desastre en tu obra. No se te haga como que muy... tonos muy acuosos, ¿vale? No se te olvide escurrir. Si necesitas ponerle más café para que sea un tono más fuerte, hay que poner más café, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner el puro contorno del gato. Lo que ya dibujamos, ahora hay que repasarlo con la pintura o, en este caso, nuestra pintura café. ¿Vale? Estoy repasando el puro contorno con mi cotonete, con ayuda de mi café, con agua. Si no lo has hecho, pausa el video en este momento para que corras a hacerlo. Que tengas tu propia pintura casera. ¿Vale? Vamos a ir poniendo entonces el contorno de nuestro gatito, ¿vale? Y ya teniendo más colorcito nuestro gatito. Ya se ve un poquito más bello, ¿verdad? Vamos a ir tallando poco a poco. Muy bien. Ahí está todo el contorno. Orejitas, cabecita. Ahí está. Muy bien. Vamos súper bien. Si necesitas pausar el video para poder seguir, pausalo de inmediato. Muy bien. Hay que seguir con todas las líneas. La boquita. Hay que escurrir nuestro pincel o nuestro cotonete. Eso es. Ahí está. Muy bien. Ok. Aquí ya tenemos entonces bien cubierto el contorno. Y es momento ahora de pintarlo. Así como yo, mira. Ahora utilizo el pincel para pintar el área. Lo que está dentro. De acuerdo a lo que está dentro de nuestro gatito. Ya pintarle bien su carita por todos lados. Mira. Es un gatito color café. Píntale todo excepto los ojos y su naricita y su boquita. Porque ahorita vamos a hacer más detalles ahí. De acuerdo. Mira cómo lo voy pintando yo. Yo me adelanté y mira. Hice trampe. Ya lo acabé de pintar súper rápido. Pero tú pausa el video y píntalo a tu ritmo. De acuerdo. En este momento voy a agregar más café a mi mezcla. Porque voy a hacer un tono más fuerte para crear sombras. Ahora ya utilizamos un poquito de más técnica. De más abstracción artística. ¿Vale? Y empezamos a utilizar sombras ahora. Para las sombras es súper sencillo. Únicamente hay que poner tonos más oscuros en los lugares que queremos esa sombra. En esta ocasión vamos a utilizar sombras nada más en las orejas. Como las orejas. Acuérdate. Los gatitos tienen unas orejas huecas. Tienen así como sus orificios en las orejitas. Pues ahí adentro de esas orejas le vamos a poner la sombra. Mira cómo va cambiando el tono del café. Hay que escurrir mi pincel. Y entonces. Luego entonces pongo ese tono más oscuro en el interior de la oreja de mi gatito. ¿Ya viste? Eso es. Muy bien. ¿Vale? Entonces ya puse mis sombras en las orejitas de mi gatito. Excelente. Hay que recordar escurrir bien ese cotonete. Bien ese pincel. Podemos poner sombra también en la naricita si gustas. En otro toque también. Muy bien. Muy bien. Ya tenemos sombras. Y a continuación es bien importante que nuestro gatito. Pues los gatitos son súper peluditos. Tienen mucho pelo. Entonces. En el contorno de la cabeza vamos a poner tonos más oscuros también para que asemejen esos pelitos que sobresalen de nuestro gato. ¿Sale? ¿Sale? Eso es. Vamos poniendo entonces los pelitos. Los puedes poner con toquecitos de tu pincel o de tu cotonete. O si no quieres dar toquecitos puedes también deslizar tu pincel o tu cotonete. No hay ningún problema. Tú decides cómo crear tu obra y recuerda que este es solo un ejemplo. ¿Sale? Tú decides cómo ir haciéndolo para que tenga más volumen ese gatito, que tenga más pelito, más sombras, más bello. Tú decides cómo hacerlo. Muy bien. En este momento pues únicamente le voy poniendo al contorno del gato para que crece como aspecto de que va teniendo mucho pelito. ¿Sale? Muy bien. Ya le puse al contorno. Si te diste cuenta nada más le pongo de las orejas para abajo. ¿Ya viste? Muy bien. Y le voy poniendo más. Hasta parece como que tiene barba el gatito, ¿verdad? Porque tiene bastante pelo este gatito. Es muy peludito y pachoncito. Muy bien. Ok. Ya si te diste cuenta me adelanté un poquito. Y ya puse en todo el contorno, también por arriba, por arriba de las orejitas, también le puse más café. Está todo bien sombreado. Y ahora es momento, ya que termines hasta aquí. Si no has terminado, pausa el video en este momento y termina la parte con toda tranquilidad. Ya que termines, es momento de hacer esa técnica mixta en donde vamos a incluir colores. Ahora, puedes utilizar los colores que tú gustes. Sin embargo, yo estoy utilizando, si te quieres quedar aquí conmigo, amarillo para los ojos y negro también. ¿Sale? Es importante que colorees la U que ya habíamos hecho previamente, ¿sale? En este caso yo estoy coloreando el óvalo, pero se va a ver mejor si tú coloreas la U, ¿sale? Ya tú decides cómo lo quieres representar a tu gatito. El color casi no se nota, puesto que es solo en cámara, pero pues sí que le estoy poniendo ese tono amarilloso. Y con el color negro únicamente le pongo aquí, lo coloreo, lo relleno. Bien sencillito, ¿lo ves? Eso es, muy bien. Si te diste cuenta, su boquita no está para nada coloreada ni pintada. Y ahorita te voy a decir por qué. Porque vienen los detallitos para nuestro gatito. Ok, ya tenemos los ojos bien coloreaditos. Eso es. Va quedando muy bien este gatito, ¿eh? Excelente. Muy bien. Es importante que tengas contigo un pañuelito o agua, como sea tu caso, para en caso de que manches. Mira, yo en este caso tengo color blanco también conmigo en este momento. Y pues estoy aprovechando para que se vea más iluminado todavía el ojo, ¿ya viste? Si tú no tienes color blanco, no te mortifiques, no pasa nada. Esto es solo una opción. Recuerda que cada quien crea su obra como guste. Le voy a poner un poquito más de detallitos ya para empezar a terminar mi cuadro, ¿sale? Un poquito con color aquí en la naricita. Eso es, muy bien. Excelente. Y ahora empiezo aquí a hacer sus bigotes. Mira, te voy a explicar cómo hacerlo. Vas a poner los puntitos aquí arribita. Mira, yo ya me adelanté y le puse varios puntitos, ¿ya viste? Y con el color negro únicamente vas a jalar ese puntito con todas tus fuerzas hacia afuera. Mira, así como lo hago yo. Bueno, no es necesaria mucha fuerza, sin embargo, lo que queremos aquí es la agilidad. De un solo trazo hacia afuera, sin miedo, ¿de acuerdo? Y esto va a crear los bigotes del gatito. Si tú quieres hacerlos con la pintura, también es válido. Agarra tu cotonete y dale con toda la agilidad y equilibrio que tengas, ¿sale? Eso es. No es necesario que hagas todos los bigotes simétricos, puesto que ningún gato tiene los bigotitos así o así. Acuérdate que cuando hablamos de arte, pues no todo es simétrico, ¿vale? Eso, voy a agregar un poquito más de bigotitos aquí. Ya tiene sus bigotitos nuestro gatito. Y ya va quedando casi listo. ¿Qué le faltará a este gatito? ¿Qué crees que le falte, eh? Porque va quedando ya súper bello. Mira, en estos momentos agarro... Espera que se seque un poquito. Eso es. Ya me adelanté y ya se secó. Espera que se seque la mezcla, la pintura. Y toma tu lápiz, tu plumón. Y le vamos a poner un collar a nuestro gatito. Por si se va de la casa. Porque a los gatitos les gusta estar afuera de casa a veces. Pues que sepan cómo se llama tu gatito. ¿Sale? Le vamos a poner un collarcito. Puedes ponerle detallitos, color, lo que tú gustes. Y, lógicamente, para que sepan cómo se llama tu gatito. Vamos a ponerle una plaquita. Ajá. Como una especie de triángulo. Un solo trazo. Mueve la muñeca. Eso es. Y, ¿cómo quieres que se llame tu gatito? En mi caso, yo tengo un gato en casa. ¿Sale? Así que le voy a poner el nombre de mi gatito. Que se llama Max. Eso es. Muy bien. Ya nuestro gatito tiene su collar, su plaquita. Ya saben cómo se llama. Y es momento de terminar el cuadro. Ya está súper listo el cuadro. Si quieres encuadrarlo, únicamente con regla. Pon el contorno de un cuadro. Enmárcalo. Digo, encuadralo, perdón. Y ya posteriormente lo puedes enmarcar. Ya que lo encuadres con lápiz, es momento de recortar el cuadro. Ajá. Y, al final, no se te olvide poner el título de tu cuadro. Como quieras que se llame. Que se llame. Pones tu nombre. Muy importante que sepan quién hizo esa obra artística. La fecha, si me lo quieres mandar. Y nuestro cuadro estará completamente listo. Muy buen trabajo. Excelente actividad. ¿Qué te pareció a ti la actividad de Incasita? ¿Fue cansada para ti? ¿Te gustó más? ¿No te gustó? ¿Qué te pareció? Si gustas, te invito a que me mandes algún mensajito. Algún videíto donde opines qué te ha parecido la clase del día de hoy. O qué te han parecido las clases. E inclusive, acuérdate de ir cumpliendo los retos. Y esta semana te reto a que hagas la pintura. Está el cuadro y me lo mandes por foto para que en el próximo video pueda salir tu cuadro. Y pues también lo puedas compartir tus compañeros. Y vayas teniendo toda tu colección de las obras artísticas que vayamos haciendo a lo largo de este sesión a distancia. ¿Vale? Bueno, sin nada por el momento. Me despido y espero que hayas disfrutado mucho la obra. Como yo también disfruté de hacerla para ustedes. Y pues vamos preparándonos porque la siguiente semana se viene otro cuadro más. Bonita semana.